Bueno, mensajes inquietantes, no son habituales en Crónicas de San Borondón, pero cuando nos metemos en faena, cuando creamos atmósfera, tampoco se nos da nada mal. Y para el siguiente tema, que además viene acompañado de invitación, pues viene bien crear esta atmósfera un tanto inquietante. Por mucho que ustedes cierren los ojos, se dejen llevar por estos sonidos evocadores, tengan este tipo de sensaciones, pues por mucho que lo hagan, lo que experimentan o experimenten no es comparable con lo que pueden sentir precisamente en el rincón que vamos a visitar durante los próximos minutos. Marcos González, amigo, buenas noches. Muy buenas noches. Eres el responsable, el ideólogo, el director, el gerente de Al Anochecer, Casa Rural del Terror. Correcto. Madre mía, menudo proyecto, ¿no? Sí. La primera de estas características que se abre en Canarias, ¿no? Que yo tenga constancia, sí, de, digamos, de trabajo continuado, sí. El trabajo continuado, sí, bueno, se esporádicamente en fechas como Halloween, Viernes 3 y demás se suelen hacer. Claro, puntualmente un tema temático y... Pero por tiempo indefinido, sí. Bueno, tú en este caso te presento como director, ideólogo, gerente, pero tú eres actor. Sí. Lo llevas en la sangre. Sí. Y un día decidiste que por qué no hacer de tu profesión o de tu vocación tu profesión. Y en eso estás, ¿no? Correcto, en eso estoy. La verdad es que era una inquietud que he tenido hace bastantes años y, bueno, lo tenía ahí en un ladito, arrimado, esperando la oportunidad. La encontré y para adelante. Bueno, no es una... Vamos a aclarar una cuestión porque rápidamente tenemos muchos clichés, estereotipos, bien arraigados y pensamos en casas del terror como las que nos encontramos o nos encontrábamos antes con más frecuencia en las ferias, ¿no? Cuando te metías con el trenecito y te aparecía una bruja por aquí, un ser deforme por allá o alguien te pasaba la mano y te estremecías, ¿no? Sí, correcto. Pero no tiene nada que ver. Sí es cierto que, bueno, casi todo el mundo que me llama pues tiene esa idea principal. Pero, bueno, yo les explico que no tiene absolutamente nada que ver. Es una cosa muchísimo más trabajada, muchísimo más elegante. Hablamos de un guión, hablamos de una idea que se gesta y se perfila durante muchísimo tiempo hasta que ya se cristaliza en el formato que tiene, ¿no? Es decir, que es un tema teatral, ¿no? En gran medida, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo que hacemos es interactuar con el público. El público entra dentro de nuestra historia de terror, conocen, pasan durante tres horas, tres horas y media aproximadamente, comparten los espacios con nosotros, con los personajes, es decir, los habitantes de esta casa. Y, bueno, esa es básicamente la idea, interactuar en una película con un guión muy bien estudiado, en el cual ofrecemos no solo terror, sino además mucho suspense, bastante humor. Bastante humor, quiero recalcar esto porque hay mucha gente que me dice, uy, yo ahí arriba no voy. No. O sea, la idea que sí tuve clara desde el principio es que no quería provocar pánico, ¿vale? Sino que fuera una cosa muy divertida, que además tuviera muchísimas sensaciones como las que estamos logrando conseguir. Yo lo que veo es como una especie como de, como ese efecto que se consigue de frío o calor en los balnearios, ¿no? De pasar de la inquietud, de la ansiedad, al humor, al distendimiento, ¿no? Correcto. Incluso en una de las escenas que protagoniza mi compañero Javier Marto, bueno, Javier te lleva de la pena al pánico, al susto, en apenas diez minutos, pues, te lleva por todas esas sensaciones seis, siete veces. Estamos hablando de actores, ¿no? Actores profesionales. Estamos hablando de Javier Marto, pues, es un reconocido actor aquí a nivel cortometraje y demás. He hecho 41 cortometrajes. Hace poco, bueno, participa en esta película que está rodando, que vino aquí a rodar a Granadilla, Penélope Cruz, se llama Mamá. Bueno, como actor de reparto, no como figurante. Y bueno, tengo gente muy bien, muy bien cualificada. Que han creído en el proyecto y que te hacen, forma parte de esa historia que cuentas ahí, ¿no? Sí. Sorprendentemente, bueno, me ha sorprendido mucho que hay mucha gente que está implicada y cada vez se van implicando más en este proyecto, en esta pequeña locura mía. Gente, pues, ya te digo, reconocida, metida dentro del mundo del teatro y del cine y... Porque les parece atractivo. De hecho, Javier siempre me dice, tío, me diste un bombón de personaje. Porque el estar a medio metro de la gente interactuando con ellos... Claro, esto es teatro. Es teatro realmente, ¿no? Es decir, es como ir al teatro, solo que tú formas parte también de la... Como mi compañero Kiko Castro también ha dicho en otros momentos, es como si el actor bajara al patio de butacas. Al patio de butacas. ¿Vale? Pues eso. O sea, yo me siento junto a ti en el patio de butacas y formamos la película. Es el momento de generar iniciativas culturales, turísticas, de ocio, que tengan perfiles diferentes, ¿no? Y creo que este es uno de ellos, ¿no? Sí, eso es lo que tratamos de ofrecer, opciones diferentes y ya está. Bueno, que nadie se lleva a engaño también con una cuestión. Es decir, bueno, pero esto de miedo, dar miedo... ¿Cómo se les ocurre generar un producto de estas características? Hombre, por Dios, el cine de terror es un género de muchísimo éxito y la gente paga por ir a pasar miedo, a tener ese tipo de sensaciones, a experimentar, a recibir el impacto, a ver cómo reacciona. Es decir, buscamos este tipo de emociones. Y eso no tiene nada que ver con el peligro, ni muchísimo menos. No, no, para nada. Estamos hablando de algo que es muy seguro, muy medido y donde la gente va a experimentar, ¿no? Sí, desde luego. Incluso arriba, en la casa, parte de la película sucede en el interior de la casa y gran parte de ella en exteriores, pero nosotros siempre tenemos muy, muy, muy controlados al grupo. Está todo muy medido, está todo muy calculado, muy trabajado y, bueno, que nadie se asuste porque no hay peligro ninguno. Si hay una plaga de mosquitos, yo ya no la puedo controlar. Ya, eso es complicado, ¿no? Ustedes hacen como partícipe de la aventura, de la historia del guión al público desde el primer momento, desde que llega ahí hasta que se va prácticamente, ¿no? Sí, correcto, correcto. Desde que se abre la cancela de la finca y ahí ya empieza la historia. Y, bueno, suceden un par de cosas. Ellos son quienes incluso tienen que resolver el enigma para que nosotros podamos estar tranquilos para siempre. Cuando digo nosotros, me refiero a los personajes. A los que habitan la casa, a la familia que tiene un secreto, que tiene una tragedia, que tiene muchos... Hay una tragedia familiar que sucede hace años y, bueno, pues, por ese motivo, pues, se van produciendo fenómenos cada noche. Bueno, cuando me hablaste de esta iniciativa, cuando la conocimos, me hablaste del lugar, el Hotel Don Leandro, conocido así, ¿no? El Hotel Don Leandro, que está en las lagunetas. Yo te conté, te digo, es que en esa zona hay casos reales. Es decir, no te digo que en el propio hotel, pero en todos los alrededores. O sea, que ya el lugar tiene sus historias de misterio, ¿eh? Sí, sí, correcto. De hecho, todos los grupos, ¿eh? No se escapa uno. Todos los grupos que nos han visitado hasta ahora, siempre hay alguno que te pregunta, ¿pero aquí hay algo de verdad? Y yo le dije, no sé, no contesto. Pero bueno, sus historias sí tienen. Bueno, la casa tiene alguna historia, ¿eh? Parece ser, ¿no? Incluso potencialmente de verdad, con independencia de la ficción, ¿no? Sí, 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 sí. Hay alguna historia que sí tiene, pero bueno, nada. Yo duermo prácticamente cada noche allí. Bueno, estamos hablando, obviamente, de un establecimiento hotelero, o sea, un hotel rural. Uno puede ir allí a quedarse. Sí, sí, evidentemente, claro. Durante todas las semanas sin necesidad de participar de la actividad. Ok, sí, correcto. Este espectáculo lo ofrecemos, no digo fines de semana, sino cuando tenemos un grupo lo suficientemente importante, pues, para ofrecer la actividad, teniendo en cuenta que, bueno, los actores cobran, los gastos hay que cubrirlos y demás. O sea, no es que estemos ahí esperando a que alguien venga a hacer la actividad de terror, ¿no? O sea, previa cita. Se programa, se organiza específicamente para el grupo, ¿no? Sí, correcto. Bueno, tú tienes experiencia, te decía como doctor, pero también en ese sector del ocio, donde la gente busca este tipo de emociones, ¿no? Y parece que vivimos un momento en el que este formato experimenta cierto florecimiento, al menos en península, ¿no? ¿En qué áreas puede acoger esto o no? Yo, sinceramente, si estoy metido en esto... Confías en ello, obviamente. Si estoy metido en esto es porque estoy convencidísimo de que sí. De hecho, bueno, ya te digo, apenas llevamos un mes y una semana abiertos, la acogida ha sido explosiva, sinceramente, ¿por qué no decirlo? Y creo que cada vez más, cuando la gente conozca un poco y la gente vaya hablando, se vaya escuchando, sí, 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 funciona, segurísimo, segurísimo. Es un buen momento para explorar este tipo de emociones, ¿no? Para ofrecer algo diferente y para empezar a hacer cositas diferentes. Bueno, estamos en verano. ¿Cómo será eso en invierno? Es decir, donde ya a lo que impone el lugar y a lo que evidentemente contribuye a la historia, se sumarían los elementos propios del invierno, del otoño, ¿no? Ya puede ser ya la repera, ¿no? Me muero de ganas por verlo. De que llegue, ¿no? Sí. Hemos visto fotos, hemos visto el... Por cierto, estamos vinculando ahora en el Facebook el... Aunque ya muchos de nuestros oyentes durante esta última semana han podido conocer algunos detalles, el spot trailer. Porque yo lo veo, de verdad, si yo le quito el sonido, pienso que es el tráiler de una película. Esa era la idea. Esa era la idea, ¿no? Esa era la idea. Porque lo que... Bueno, es la invitación a lo que vas a vivir ahí prácticamente, ¿no? Sí, un poco la sensación, o sea, lo que yo quise transmitirles a las personas que hicieron el rodaje del spot publicitario, por cierto, quisiera nombrarlas. Nombrarlas porque han hecho un magnífico trabajo. Sí, magnífico trabajo. Tenemos Rishi Dajwani, Iván López, jefe de cámara, Jonathan González, director de fotografía. Hemos tenido colaboraciones como la de don José Luis de Madariaga, que son palabras mayores. Don Kiko Castro, filmmaker, Javier Marto. Es que es una virguería. Lilian Coronel. Tienes una buena agenda, ¿eh? Por lo que veo. Que tienes una buena agenda. Tengo muy buenos amigos. Muy buenos amigos. Tengo muy, muy buenos amigos. Han confiado en el proyecto, por eso se está así, cristalizando de esta forma. Y por eso nos ha fascinado en Crónicas de San Borondón desde el principio. Y pensamos, oye, ¿por qué no hacer algo? Y es algo híbrido, respetando la filosofía, respetando todo el contenido de lo que se ofrece habitualmente en esta noche temática de terror, a la noche cerca, esa rural, pues le vamos a incorporar, ya sabes, como una especie como de aperitivo. Con los misterios reales que al menos nosotros hemos podido ya recopilar por allí y que van apareciendo. Fíjate que empezamos a desempolvar cosas pensando en esa cita del 9 de agosto y han ido apareciendo casos que estaban ahí y que ocurrieron en la cercanía. Y que no teníamos en mente al principio. O sea, que al final va a ser una especie de nudo del misterio bastante singular ese. Sí, yo incluso estoy pensando en buscar un sustituto para mí esa noche. Porque el momento de ustedes de Crónicas me lo voy a perder y me va a dar mucha rabia. No, no, yo verás que no. Sí, yo tengo que estar en otro lado mientras... Sí, bueno, estará deambulando por ahí, creando atmósfera, ¿no? Sí, correcto. Bueno, hablabas de un espectáculo que ustedes ofrecen habitualmente ahí. Es decir, nosotros estaremos el 9, pero evidentemente esta semana tienen ustedes grupos, este viernes noche grupo arriba, sábado grupo. Es decir, durante la semana existe la posibilidad de que se formen grupos, con lo cual a nosotros nos apetecería que viniesen el día 9. Pero obviamente pueden ir antes o después o ir cuantas veces quieran. O sea, que ahí está la grandeza y el potencial de este proyecto que va a estar ahí permanentemente innovando también. Porque me planteabas tú que las historias van a ir cada cierto tiempo también transformándose un poco. Sí, evidentemente no queremos quedarnos estancados ahí, por eso te comenté en su momento que por eso le puse un nombre neutro a la casa, que es al anochecer, porque no quiero darle ningún... Claro, anochecer con los vampiros y ya te encasillas en una historia de vampiros. Ok, vale, entonces bueno, según temporadas que vayamos trabajando, pues vamos manteniendo esta para las personas que no hayan podido disfrutarla por diferentes motivos, por lo que sea, y tener pues varias opciones. Oye, pues yo ya vi la del año pasado. Claro, y quiero volver, exacto, y puedo encontrar una historia diferente, ¿no? Sí, esa es la idea, ir renovándonos, ir haciendo más cositas, pero bueno, poquito a poco, todo eso ya llegará, vamos a centrarnos en el momento que estamos ahora, y bueno, intentar difundirlo y que llegue a todo el mundo. Marcos, dentro de lo que ustedes ofrecen, estamos hablando de unas tres horas, puede que en ocasiones ronde las cuatro, que incluye también cenar allí. Sí, sí, claro, incluye la cena con el anfitrión de la casa, y bueno, y con nosotros, que somos quienes... A mí me suena, me lo estás contando y me lo estoy imaginando como en las películas, de verdad, como sentados a una mesa. Yo no sé ni cómo es la mesa, pero me imagino esa escena recurrente del cine clásico de terror, donde están los invitados compartiendo escenas y ahí están ocurriendo cosas. Sí, es exactamente así. Es así. Exactamente así. Ahí están ocurriendo cosas, pero sí quiero matizar que el momento de la cena, ese ha sido una cosa que tuvimos que modificar, porque la primera vez que lo hicimos, pues hubieron muchos sustos, se rompieron muchos platos, muchas copas, entonces bueno, creo... Cambié, hemos ido adaptando, incluso cada semana, pues yo, que mi cabeza no para, no sé si por suerte o por desgracia, pues siempre voy modificando cosas, cambiando, aunque tiene que llegar un momento ya que diga, se acabó. Que me quedo con este formato. Me tengo que quedar con este formato porque siempre lo quiere hacer más cosas. Pero sí es cierto que lo cambiamos y bueno, de hecho, como comenté antes, la cena es el momento más distendido, más divertido, siempre nosotros dentro de nuestro personaje y dándole continuidad a la historia. O sea, que ese es un momento lúdico, especialmente lúdico, ¿no? Especialmente lúdico, sí, porque quieras o no, pues si vas con tus amiguetes, tu familia y demás, pues hoy estás tú cenando tranquilamente, queremos que sea una cena relajada y bueno, tu copita de vino, tu cosita y bueno, porque nos vamos a echar unas risas también, que la combinación, además, con todo lo que tiene la noche es genial. Oye, cuando empezamos hace unos días a promocionar esta actividad del día 9, hubo gente que irremediablemente nos preguntó, bueno, ¿y qué edades? Porque es que tengo un crío, tengo un hijo adolescente y me lo quiero llevar, ¿no? Es decir, esto es a prueba de susto también por no sobresaltarme demasiado. Es decir, este tipo de detalles también los tienen ustedes en cuenta. Esto no está pensado en concreto para niños, ¿no? No, no está pensado para niños, no. A ver, de las tres horas, tres horas y media, dos horas quizás, dos horitas y media puede ser asequible para un niño, estamos hablando a lo mejor nueve, diez, once años, pero bueno, yo no lo aconsejo ni quiero tampoco que nos visiten, por lo menos con este formato. Con este formato, claro. Pero sí hay algunas escenificaciones que pueden resultar un poquitito desagradables para ellos y bueno, no es lo aconsejable y no, de hecho no... Claro, no está diseñado, ni pensado, ni guionizado para críos, ¿no? No está diseñado para eso, no está diseñado para eso. Bueno, y si yo tomo pastillas para el corazón, ¿qué me cuentas? No, no, de hecho sí aclaro también que antes, una vez que está hecha la reserva, que tenemos claro las personas que van a ir, siempre nos encargamos de enviarles un mail con dosier de información y un documento de normativas de comportamiento y seguridad. Dentro de la normativa de seguridad, pues tienen que firmarnos este documento en el cual se comprometen a mantener las normas y demás y que bueno, que no pueden visitarnos personas con dolencias cardíacas, marca paso, mujeres en estado de gestación, personas con epilepsia, ningún tipo de... Claro, con situaciones en las que un sobresalto pueda generar algo potencialmente peligroso, ¿no? Que después, bueno, ya lo digo yo, si nos ocultan esa información, actuaremos como tendría que actuar cualquier persona, pero nuestra responsabilidad es cero, es cero. Ya exigimos ese documento firmado, si no, no... Bueno, pero este tipo de documentos, cuando uno se va a subir a un, por ejemplo, a un teleférico, te lo dicen también, ¿no? Este tipo de son cosas que uno, obviamente, tiene que saber cuáles son, ¿no? No sé que te vayas a quedar bloqueado o pasando por un parque de estos aéreos, claro, hay cosas que... Por favor, si les pido que hagan caso, que no me hagan pasar un mal trago, por favor. Bueno, estamos hablando con Marcos González, él es gerente de Al Anochecer Casa Rural de Terror, que está en Las Lagunetas, ¿no? No habíamos dicho el sitio, ¿no? En Las Lagunetas, subida a la carretera general de la Esperanza Alteide, kilómetro 16, justo la entrada de Las Lagunetas, la antigua de toda la vida, junto al Forrestal Parca y una entradita de tierra, pues al final, al fondo de la recta, ahí estamos, Finca, Don Leandro... Parece un producto, es decir, una oferta de ocio, un viaje a la aventura, al tiempo, a las emociones, pensado para ese lugar, ¿no? O sea, es decir, yo me imagino esa historia sacada de ahí y puesta en otro lugar y a lo mejor no funcionaría igual, no causa el mismo efecto, pero el propio recorrido, el llegar allí, el irte aclimatando al lugar, parece que te va acondicionando para vivir ese tipo de aventuras, ¿no? Sí, la verdad es que es el lugar ideal, como ya te comenté, José, yo estuve a puntísimo, a puntísimo, hace algunos años de coger, de hacerlo en otra propiedad y, bueno, por circunstancias no salió adelante, gracias a que siempre tuve el deseo de hacerlo, nunca me olvidé de ello y, pues bueno, por circunstancias de la vida, me tropecé con Finca, Don Leandro y apenas la vi por fuera, dije, es aquí. Este es el sitio. Es aquí. En las fotos quedan maravillosas. Sí, sí, sí. Bueno, si ustedes tienen tanta ansiedad que no pueden esperar al día 9 o por cuestiones de agenda, no pueden estar y acompañarnos a nosotros en esa visita, antes o después, es decir, esto va a estar funcionando, afortunadamente, al menos, durante todo este verano, a piñón. Por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, sí. Y además, admitiendo grupos, es decir, que usted tiene una peña, que tiene un grupo de, un equipo de fútbol, de baloncesto, en fin, la banda de música de no sé dónde, se quieren organizar convivencias de estas características. Se ha puesto muy de moda como incentivo para las empresas coger al personal e involucrarlos en actividades de ocio o formativas, en fin, de mucha índole, grupales, ¿no? Como para mejorar, a finales, para mejorar el rendimiento de las empresas, ¿no? Sí, bueno, de hecho, ya llevamos semanas trabajando en eso, ofertándolo, pues, a empresas como actividades de team building. Bueno, pues, un poco fomenta el compañerismo, fomenta muchas cosas y, bueno, estamos centrándonos también en ese tipo de mercado. O sea, que podría ser otra opción, digo, por si no está escuchando algún empresario o alguien del comité de empresas, ¿no? Sí, y despedida de solteros y lo que sea. También, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre con el enfoque este, de explorar, de sentir un poco el temor, la ansiedad, ese lado, que, bueno, que está ligado a nuestra naturaleza, a nuestra supervivencia. Si no tuviésemos eso, no existiríamos como especie, eso desde luego. Bueno, el día 9, como les decía, hibridamos el producto, hibridamos al anochecer Casa Rural con historias de verdad, con la parte de realidad, la ficción la ponen ustedes. Y por allí estará Juanca Romero y un servidor contando estas historias, pero también otros integrantes del equipo de Crónicas de Semborontón. La idea es que comencemos en torno a las 9 de la noche aproximadamente, ¿no? 9 y media, quizás. 9 y media, ¿no? Para hacer bueno el anochecer, ¿no? Eso es importante, ¿no? Que nos anochezca con Crónicas. Vamos a tener un ratito de conversación, ya les daremos más detalles en el próximo programa, pero básicamente vamos a tener un ratito de intercambio de impresiones, vamos a contar la casuística auténtica que rodea a ese entorno y después nos vamos a dejar involucrar en la historia, vamos a ser copartícipes de esta aventura, bueno, interactiva, diseñada por Marcos González y en la que no está solo, la que está acompañada de excelentes actores. Y después vamos a disfrutar también de esa cena y de la resolución del misterio, porque se resuelve o no se resuelve el misterio. ¿Logran ustedes al final vivir medianamente bien o no? Sí, se resuelve y además de una manera muy divertida. Muy divertida. Marcos González, ya sabes, queríamos conocer esta historia directamente de ti, queríamos que la gente la conociera, que conociera que existe este lugar. Incluso estoy pensando, hasta para celebrar cumpleaños especiales, pero obviamente teniendo en cuenta las edades y todos los detalles que comentabas antes. Y nos encantará compartir esa noche con ustedes, pero en cualquier caso, que todas las noches de esta iniciativa sean un éxito. Que la gente vaya por allí, que repita, que lo recomiende y que experimente con el control, con la serenidad que da saber que es ficción, que experimente este tipo de sensaciones. Sí, la verdad que sí. Espero que nos visite todo el mundo, todos los que puedan. En principio nuestra temporada acaba a final de septiembre, ya veremos qué hacemos, ya veremos qué hacemos de cara al otoño, depende de... O sea, es que a mí el lugar, es que se me presta el lugar para charlas, lugares de, en fin, puntos de encuentro, tertulias, en fin, se presta para todo eso. Y bueno, y también pues agradecerte a ti, José Gregorio, a Canarias Radio La Autonómica, Crónicas de San Borondón, pues la oportunidad que nos brindan, el apoyo que nos están facilitando y el empujón que nos están aportando, de verdad, muy, muy agradecido. Que uno se puede quedar allí, por cierto, que me acabo de acordar, o sea, si tenemos las ganas, no queremos conducir después, nos queremos dar ese capricho y desayunar allí tranquilamente, nos podemos hacer noche allí también, sin sobresaltos, ¿verdad? No, sin sobresaltos. Porque hay casas del terror fuera, donde están toda la noche asustando, ¿no? Sí, hay casas del terror en península que, bueno, los tienen todas las noches pasándolo mal. Yo sí también tengo claro que lo que quiero es respetar el derecho al descanso, es decir, una vez que acaba la actividad, tenemos un pequeño bar en la planta baja, donde tenemos un karaoke, escuchamos una musiquita, podemos desfogarnos un poquitito, intercambiar impresiones de la experiencia y demás, pero el que haga noche con nosotros, el que quiera descansar, descansa, o sea, lo respetamos. Por la mañana, tranquilo, pues desayunamos, pueden disfrutar de nuestra piscina, de nuestras instalaciones, nuestra barbacoa y... Madre mía, ¿qué dices? ¿En serio? ¿Todo eso tienes ahí? Todo eso tengo ahí más, todo eso y más. Madre mía, pues fíjense ustedes, que esto no lo sabía yo, todo lo que hay por ahí, esto no solo para quienes se quieran dar, pues ese regalo, ese capricho, sino también para quienes estando en otra isla, pues tengan la oportunidad de venirse, es decir, vivir la experiencia y poder dormir en el mismo lugar. De hecho, ya nos han llegado peticiones para la sesión especial del día 9, pues de la isla de Gran Canaria, me han llegado algunas de las islas de La Gomera, bueno, solicitando información porque quieren alojamiento y demás y... Claro, porque es todo en uno, se lo resuelves allí, se pueden quedar allí, que eso es una gran ventaja, ¿no? Hay gente que, bueno, nos vemos limitados, si vamos a una actividad a otra isla, muy condicionados por el retorno, el alojamiento, y en este caso está todo en el mismo lugar. Sí, nuestras puertas están abiertas para que venga quien quiera, para salir ya no lo tengo tan claro, probablemente esté encerrada. Marcos, un fuerte abrazo, enhorabuena por la iniciativa, toda la suerte del mundo. Por supuesto, en teatro se dice, en espectáculo se utiliza otra palabra, pero lo que yo te deseo es suerte, de la buena, además, para ti. Muchísimas gracias. Y para toda la gente que te ha echado una mano y que te va a echar una mano en este proyecto también, pues desde aquí, suerte también y gratitud para ellos. Muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, Crónicas, amor, amor. Nos vemos en nada, ¿vale? En nada. Adéntrate en la tragedia de la familia que habita la casa, siendo partícipe en primera persona. Ayúdalos a terminar con la maldición que ha caído sobre ellos desde hace años. Tú, que pedías algo diferente, ya lo tienes. Al anochecer, Casa Rural del Terror. Información y reserva 609-33-8242. Este 9 de agosto vive una experiencia única con el equipo de Crónicas de San Borondón. Explora los límites entre la realidad y la ficción. Siente el misterio genuino y estremecete formando parte de una propuesta interactiva diferente. Al anochecer, Casa Rural ha preparado una velada de sensaciones. Te sentirás inquieto y turbado. Y te divertirás buscando respuestas en un entorno evocador. Que nadie te lo cuente. Tienes que vivirlo este 9 de agosto. Consulta todas las opciones y reserva tu plaza para esta noche temática de terror llamando al 609-338242 o al anochecercasarural.com